La reducción del presupuesto en salud y educación son las principales observaciones en la proforma presupuestaria enviada por el Ejecutivo. La Asamblea Nacional centró la tarde de este miércoles el debate en la segunda instancia de la reforma tributaria, que según el legislador Fernando Cedeño no concuerda con el Plan Nacional de Desarrollo y prioriza el pago a la deuda externa. Aproximadamente se recortan cerca de 500 millones en educación y otra cantidad importante en el sistema de salud pública que tanto necesita el país, ya que los últimos cuatro años del gobierno de Lenín Moreno han sido desastrosos para la administración y la gestión pública. Este viernes pasará a la parte resolutiva. El proyecto apunta a recaudar 1.900 millones de dólares para programas sociales. En el informe para el segundo debate se hicieron algunos cambios a la propuesta del Ejecutivo, como incrementar de 2.000 propuestos por el Ejecutivo a 2.600 la base imponible para contribuciones y de 5.000 a 10.000 el monto máximo para las deducciones del impuesto a la renta. Según Cedeño, los tributos de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal se cargan a la clase media. Cambia la metodología de cálculo y se perjudica gravemente a las personas que ganan de 2.000 a 4.000 dólares, que son principalmente personas profesionales, servidores públicos. El sistema que está vigente es en función de los excedentes en la que se deducen algunos gastos en función de los gastos de salud, de educación, vivienda, alimentación. Vestimenta, turismo este año. El Fondo Monetario Internacional proyectó que las necesidades de financiamiento del país en este año alcanzarán los 7.651 millones de dólares. De ese total, 2.813 millones servirán para cubrir el déficit fiscal y los restantes servirán para pagar las amortizaciones de deuda pública. Para cubrir estos baches se necesitan más de 5.000 millones de dólares. Según el programa con el Fondo Monetario Internacional, el país deberá comenzar a reducir la deuda pública a partir del 2023. En teoría se elimina el 2% del impuesto a los microempresarios, una propuesta que la veríamos discutiendo con mucha antelación en eso, pero le cambia, lo reemplaza por una denominación que le llaman el RIMPE, que es un sistema de tarifa mixta que fijan desde 60 dólares a 2.798 dólares más una variable del 2% en función de la tabla de ingresos. En el informe de minoría realizado por miembros del Correísmo y del Partido Social Cristiano, plantea que si esta propuesta no pasa, el proyecto ejecutivo logra archivarse. Donde se viabilice y cargamos el peso de esto en los 300 grupos económicos, donde se descanse, esta crisis no se perjudica a los sectores populares o medios del país. Para aprobar o negar esta propuesta en el Pleno se requiere de 70 votos. El plazo para que la Asamblea se pronuncie sobre el proyecto de ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia del COVID-19 termina este sábado 27 de noviembre. Si no lo hace, podría entrar en vigor por el Ministerio de la Ley.